Así es, se trata de 136 mil comparendos que en total suman 56 mil millones de pesos y que ya no deberán ser pagados por las personas a las que se los pusieron. Esto en razón a una solicitud que hizo la personería de Medellín a la inspección de policía, argumentando que se estaban vulnerando los derechos de muchos ciudadanos. Si usted recibió un comparendo durante la pandemia y no lo ha pagado, ya no lo tendrá que hacer. Estos comparendos fueron impuestos en vigencia de los decretos de la emergencia sanitaria. Una vez estos decretos son derogados, salen del tránsito jurídico, no existe soporte jurídico para que estas medidas se sigan aplicando y máximo que no haya una respuesta de fondo frente al comparendo por parte de un inspector de policía. Fue por esa razón que la personería de Medellín hizo una solicitud al inspector primero para que 163 mil comparendos impuestos a 118 mil ciudadanos fueran dejados sin efecto. Yo creo que de pronto beneficia a aquellas personas que no tenían en ese momento como recursos y posibilita que de pronto puedan organizar mejores cosas, porque igual los comparendos para los que no tienen es un proceso fuerte. Yo estoy de acuerdo con eso, porque es que no es justo. Hay otras medidas de, por ejemplo, un comparendo, más fácil que te digo yo, como puede ser no sanción económica, sino pedagógica. Quienes hayan sido sancionados deben revisar si la multa ya fue retirada de la base de datos y en caso que no, basados en la resolución de la inspección 1 de policía, solicitar que sea descargada. Esta decisión solo aplica para Medellín, pero hay que decir que el personero manifestó que todas las personerías del país están en la capacidad, están en la jurisprudencia de realizar este proceso en beneficio de la ciudadanía. La información que registramos a esta hora desde el centro de la ciudad, una de las zonas donde fueron impuestas el mayor número de comparendos. Soy Julián Vázquez para NTM, Noticias Telemedellín.